¿Qué pasa peña? Hoy voy a arrancar con una curiosidad. ¿Sabíais que la palabra negocio proviene del latín y tiene que ver con la negación del ocio? Y es que resulta que para los romanos el tiempo de hacer tratos no era divertido. Por desgracia en Hollywood no lo entienden así y relacionan dinero con entretenimiento. Como no soy mucho de ese pensamiento materialista he pensado que sería divertido ver las veces que les ha salido mal el negocio y repasar cuáles fueron los batacazos más grandes en taquilla. El primer problema con el que me he encontrado para hacer esta lista es valorar cuáles son los mayores fracasos ya que no sé muy bien qué criterio seguir. Por ejemplo en la isla de las cabezas cortadas. Esta recaudó 14 millones de dólares frente a los 87 que había costado hacerla. Es decir que recuperó menos del 20% del total. Por otro lado tenemos el guerrero número 13 protagonizada por Antonio Banderas. Que consiguió recaudar unos 47 millones de euros frente a una inversión de 151. Ambas son un fracaso pero ¿cuál más? La primera solo recaudó el 16% de lo que se echó a la saca mientras que la otra casi el 40%. Y la primera perdió 73 millones de dólares y la segunda 104. Por lo tanto ¿cuál es más fracaso? Las dos lo fueron y a su manera cada una es la más desastrosa. Una por el porcentaje de inversión recuperado y la otra por la cantidad de millones perdidos. Aparte a todo este jaleo hay que sumarle que realmente no se sabe bien cuánto costó una película. Bueno quien invierte seguro que lo sabe pero ni tú ni yo somos capaces de calcularlo realmente. A los gastos de producción que es con lo que se suelen hacer estos cálculos hay que sumarle los de la distribución y de promocionar la película. Algo de lo que se encargan terceras empresas. Finalmente si os ponéis a buscar la información sobre el dinero que perdieron o que costó la película en cada página especializada aparecerán unos datos distintos porque en cada una de estas webs harán la suma teniendo en cuenta estos factores que os comento. Así que mejor que hacer un arriesgado top 10 en plan así. Este es el número 8. La isla de las cabezas cortadas con una pérdida de 147.2 millones de dólares. No, no, no tiene mucho sentido. Total que por no hacer esa mierda que además está resudada en estos lares de internet he pensado en hablaros de películas que fueron malas ideas. Ya sea para el productor porque perdió millones de dólares como para los actores porque arruinaron su carrera o su paciencia. En este último caso el de perder la paciencia es el que sufrió Sean Connery que después de tener sobre sus espaldas más de 82 actuaciones en películas dio con la horna de su zapato. Un director llamado Stephen Norrington. Que igual os suena de la película Blade en la que Wesley Snipes con los músculos más afilados que los colmillos se dedica a repartir hostias a ritmo de música electrónica. Bueno que me voy del tema. En la liga de los hombres extraordinarios que es como se tituló la película se juntaron Connery y Norrington. Y fue como echarle agua a un gremlin. La situación era tan insostenible que ninguno de los dos volvió a hacer una película. El actor acabó hasta las narices y decidió jubilarse. Y el director se ganó tan mala reputación que ninguna productora volvió a confiar en él. Y así se acabó su carrera. Otro actor que también se hundió en Hollywood fue Mike Myers. Que seguro que os suena de la trilogía de Austin Powers. Aparte en Estados Unidos fue el encargado de ponerle la voz a Shrek. Bueno pues después del éxito de la saga lo intentó con una obra titulada El gurú del buen rollo. Después de realizarla se hundió su carrera. No ha vuelto a conseguir ni un solo papel importante. Es más, apenas ha llegado a trabajar como actor desde el año 2008. Y recordáis que en este pseudo top tonto que he hecho antes he hablado de una película titulada La isla de las cabezas cortadas. Pues la actriz principal Gina Davis se pasó cuatro años sin firmar un nuevo contrato debido al rotundo fracaso que fue. Es más, según el libro Guinness de los récords fue la película menos rentable de la historia de Hollywood. Y bueno, la lista de actores que la cagaron a la hora de elegir sus papeles es inmensa. Aunque igual merece un hueco especial. Eddie Murphy que en el año 2002 rueda Pluton Ash que contó con un presupuesto de casi 100 millones de dólares y que solamente recuperó 7. Es más, gracias a mierdas de la talla de Atrapado con un pirado, Norbit o Papá Canguro ha conseguido hacer que sus productores pierdan más de 250 millones de dólares. Bueno y ahora vamos con algún estudio que se fue a pique por aceptar malas ideas. Voy a arrancar con Fox Animation. Un proyecto que surgió en 1994 al calor de las obras de Disney que estaban dando buen resultado como La Sirenita o El Rey León. Viendo que había un mercado decidieron animarse con obras como Anastasia del año 1997. Y unos años después hicieron Titán, que fue una hecatombe. Solo la preproducción costó 30 millones de dólares y ya a la hora de la producción se invirtieron otros 55 millones más. Se cuenta que cuando iban por la mitad del proyecto se rumoreaba con el fin de la productora. Con unos ingresos en taquilla de 9,4 millones de dólares el rumor se hizo realidad y Fox Animation cerró sus puertas. Bueno y seguro que os suena este logo. Es de la compañía que creó la trilogía del Señor de los Anillos. Que viendo el éxito de la saga pensó en repetir la fórmula con la brújula dorada. Aquí tenéis un mal ejemplo de planificación. En vez de destinar una cantidad razonable de dinero el estudio echó toda la carne en el asador y gastó 180 millones de dólares. De los que recuperó en Estados Unidos solamente 70. Bueno hasta aquí es la historia de siempre. Pero ¿por qué fue un mal negocio de planificación? Porque en el resto del mundo la película se arrasó. Ganando más de 250 millones de dólares de los que apenas recibió nada porque vendió los derechos de distribución. Tenían pensado hacer una trilogía con esta cinta pero salieron tan malogrados que abandonaron la idea y al poco tiempo apareció la Warner y compró la empresa. Y bueno he dejado para el final el golpetazo que se pegó uno de los seis grandes. Que es el nombre que reciben los estudios más míticos de Hollywood y que manejan la industria a nivel mundial. Pues hasta los gigantes tropiezan. La Fox estuvo a punto de desaparecer. Todo gracias a Cleopatra. Una cinta rodada en Cinecita en Roma y con los mejores actores del momento como Elizabeth Taylor. Se gastaron 44 millones de la época que dicen que al cambio son unos 320 millones. Y tiene el honor de ser la única vez en la historia que la cinta más taquillera del año no es capaz de recaudar lo suficiente para hacerla rentable. Que despropósito. A raíz de esta jugada tuvieron que cancelar unas cuantas obras y vender parte de los terrenos que tenían en Hollywood. Por cierto no sé si estáis al tanto de esto pero este estudio la Fox está en un proceso de compra por parte de Disney que quiere hacerse con el control de la compañía. De momento parece que el acuerdo sigue adelante y que solo está sujeto a la aprobación por parte de las autoridades y de organismos reguladores. Bueno aparte de estos hay muchísimos más ejemplos. Seguro que los conocéis. Si eso no dudéis en dejármelos en la caja de comentarios. Y si son unos cuantos pues preparamos otra parte más. Y bueno también podéis contarme si queréis que os parece esta sección que no habla estrictamente de cine. Bueno nos vemos en los vídeos.